Cuando te lo pasas tomando, te sientes bien guapo, te sientes galante Pero lo que eres es un pobre casal, te sientes el rostro de las gumes vivas Mejor deberías bajar la barriga, te sentas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tu maña panzota, no tienes respeto y amor de tus hijos No vas para las humo y yo estoy en tu pico Yo no aguanto más en la vida así, yo necesito un nombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación, yo necesito un nombre, no macho para más amor ¡Suscríbete!